Se es zancudero. ¿Y aquí no hay lagartos? Ahí está, miramos. Bien. Bien. Bien, hay. Hay. Hay que ver que venimos allá. Todo nos la da a tu parís. Si. La pasita, la pasita. Nosotros ni sabés. Santo Dios, pues tengan cuidado. Si. Yo creo que ya empezó a llenar otra vez de pavo. Ajá. Creo que ya ven que estaba así. Es que venimos en la noche y agarramos bastante así. Estaba. Estaba lleno. Ajá, pero lo que pasa es que hay que esperar a que oscurezca un poquito más. Ajá. Por eso es que todavía no lo miran aún. No me miran a mí. Uy, no. No se da miedo. 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 Le pongo esta botellita al lado. Ajá, la pata. La pata. No no se da miedo. Si hay lagartos. No. Hay lagartos, tío. No. Va. ¿Qué? ¿Aquí te pasó? ¿Quieres sentarse? Sí, lo puedo. Dale, esa. Sí, ese es lo que va. Ahí está uno para caerse. Callate, pues. Y si se me cae otro. Ahí está uno, ve. Vaya mi amor. Ahí está, debajo de la raíz, ve, allá está, ve. Ponete el gorro y te pican los escudos. Te pican los escudos en la cabeza. Ahí está, ve. Ya metió. Ahí está, no te muevas. No te muevas, porque ahí te pican la cabeza. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Espera, te quebra de grabar. Te muevas, no te muevas. Te muevas, no te muevas. Te muevas. Agarro. Te muevas. Tres. bueno allá está uno grandote en un tronco que está pero se ve que está hondo mi amor y de verdad hay lagarto aquí Raúl dice que sí ya fueron ya que cuando oscurece dice que salen más más ay sí ay espérenme no me deje y caco y por donde fueron ellos va a ir a grabar usted de arrasado tome pues llévelo y luego yo allá andeja usted se puede meter y todo creo que haya ruido ruido de qué de cangrejo voy con ellas allá lléveselo que necesito porque no lo haría sí no sí sí no lo No sabéis nada de esta orilla. ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos al que vamos a subir la camisa. Cuando haces, vamos a subir. Vamos a subir la camisa. ¿Qué pasa? mira, mira mira mira, mira no, 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 no fácil con basura ah, a ver que se hizo, no lo vio no, por ahi, hay que andar hablando alcanzarlo, querido pero no hay que hacer lo vio esta hondo esta hondo a ver que hora baja la la marea va la marea porque andamos nosotros en esta hora va compartiendo con todos ustedes en esta tarde hay muchas personas que han venido a este lugar porque hay pinta de cangrejos hay algo allí o i oh ah 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 Vamos a seguirlo viendo en otro videito